Tres semanas se han cumplido ya sin que ciudadanos de la cabecera municipal de Benito Juárez en San Jerónimo no cuenten con el servicio de agua potable en sus hogares, razón por la cual tienen que pagar los que tienen dinero para poder adquirir pipas con agua del río contaminado de Atoyac. Durante un recorrido efectuado este día martes, principalmente por colonias de la parte alta de San Jerónimo, se pudo verificar que la situación sigue afectando a miles de personas, sin que las autoridades municipales les den una respuesta. En tanto, los recibos de 60 pesos por la mensualidad les siguen llegando, denunciaron algunos residentes. Hace como 20 días. 20 días sin agua potable. ¿De qué manera ustedes se abastecen de líquido aquí en su casa, por ejemplo? No, pues compramos pipas de agua. ¿A cómo anda la pipa, este gasto que les representa a ustedes? Pues, más o menos, hay unos que dan la pipa a 200, 250. ¿Y es un gasto, pues, que tienen que ustedes sacar adelante? Sí, aparte de que hace falta que este mes también no lo quieran cobrar. ¿O sea, el recibo del agua le sigue llegando? Pues, ahorita no sabemos si va a llegar, este, ahorita el recibo. ¿Desde cuándo tienen el problema de la falta de agua aquí? Más o menos, como 15 días. ¿Toda la zona del cerro? Toda la zona, todo, 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 todo. ¿Qué hacen ustedes ante esta situación? Pues, traemos agua de los pozos. ¿Del río? De aquí, de los pozos artesanos y todo. Para lavar, para fregar. ¿De ahí le ayudan los vecinos? Sí, de ahí nos ayudamos, pues. ¿Y el recibo dicen que sí está llegando? Ah, pues, sí, ese no debe de fallar. Pues, sabe que no tienen el sistema. Ándale. ¿Cuál es el llamado que hace usted a las autoridades? Pues, que arreglen por las tuberías o lo que le haga falta, pues. Porque sin agua, a veces, pues, no se puede hacer nada. No se puede lavar atrás, no se puede bañar, no se puede hacer nada. Los usuarios del sistema de agua potable, como doña Silvina Cortés, dijo que quien tiene dinero para pagar una pipa llena con agua del río contaminado, lo hace. Pero quienes son de bajos recursos económicos, tienen que bajar ellos al río para poder lavar su ropa y los trastes de la cocina. No, pues ya, a veces dicen que porque ya esa bomba se descompuso y que bueno. Más de 20 días, me comentaban. Pero, pues, ya ahorita va llegando, que sea poquita, poquita, pero ya. ¿El recibo del agua le sigue llegando? Sí. ¿Ese sí está puntual? Pues, cuando no, ese sí, tiene que ser. ¿Cuánto pagan cada mes, señora? Pues, mire, a veces viene de 50 porque no tenemos, este... ¿El servicio, pues? No, no, eso no, no hay. ¿Y cómo le hacen cuando no tienen agua? Pues, así. ¿Se aguanta? Nos tenemos que aguantar porque, ¿qué más? Pues, los que tienen sus camioncitos, pues, los traen con sus... Ajá, pero el que no tiene, pues, aunque quiera. ¿Sufriendo? ¿Sufriendo? También la vecina, Virginia Fajardo Chávez, contó que en días pasados llovió aquí en la región, lo que les permitió llenar tinacos y otros depósitos de agua, para tener en sus hogares, al menos para el uso de los baños. Por lo que pidieron a las autoridades que cumplan con la parte que les corresponde y que logren poner fin a este problema y adoptar de servicio a las familias que viven, sobre todo en las partes altas de esta población de la Costa Grande. Aquí, en esa calle, ya tenemos como casi cinco semanas que no tenemos agua, sí. ¿Cómo le hacen, doña Virginia, a ustedes para, pues, tener el... contar con ese servicio? Pues, al principio, este, fuimos a comprar un tinaco, pero ahorita que cayó la bendita lluvia, pues, llenamos de la lluvia, sí. Oiga, ¿y a cuánto, más o menos, el tinaco, a cómo se los dan? A 200 pesos nos dieron la... sí. Y quien tiene los 200, pues, puede comprar el agua. Pues, sí, el que no, pues, aunque al río se va, pues, no queda de otra. Así es. Sí. Oiga, y, 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 este, aparte, les... me comentaban hace rato unos ciudadanos que también les sigue llegando su recibo. Ah, sí, ese no, no falla. Ese sí tiene su llegada constante. ¿Esperan que las autoridades hagan caso? Pues, sí, a ver si ya, pues, que, pues, no llevan que, que ya esta semana y que ya trajeron la bomba y que la vamos a poner mañana, pero, pues, hasta la vez no, no hay resultados. Y mientras ustedes están corriendo peligro, pues. Sí, sí. Para usar los excusados. Sí, también, eso de estar con el baño ahí, oliendo. Con imágenes de Servando Mejín, informó para CN6 Noticias, desde San Jerónimo de Juárez, Alberto Solís Loesa. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.